Miguel, vamos Miguel, allá en Juliaca, vamos a ver y retomar ese contacto, en todo caso, vamos a ver si estamos ya en la mejor de las formas para continuar con este trabajo, vamos a ver si ahora si estamos con Miguel. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, vamos a tratar de superar esos inconvenientes para tratar... Ahora sí me parece, ¿no? ¿Cómo estás Miguel? Buenas tardes. Bueno, vamos a superar esos impases. ¿Cómo estás Néstor Quispe de la Cruz? Buenas tardes. ¿Qué tal Jesús? ¿Qué tal a todos nuestros amigos de Pachamama Deportes? Una tarde soleada, calurosa acá en el Estadio Enrique Torres Belón, ambos representativos que esta tarde van a ser los protagonistas de esta justa deportiva, esta búsqueda para el siguiente clasificado a la siguiente fase, para poderlo mencionar de esta forma. Alfonso Ugarte en la tribuna o en el sector sur viene realizando el trabajo precompetitivo, al igual que este equipo de comerciantes de Loreto, de la ciudad de Viquitos, ¿no? Un poco afónicos, eso también quisiéramos de alguna manera que fuera una de las afectaciones que pueda tener este equipo. Sin embargo, creemos que Ugarte tiene las herramientas necesarias, tiene el traje necesario para poder sacar adelante el resultado. Dos a cero, lo que tendría que ser un resultado por mejor ubicación en la tabla que clasifique al equipo de la franja cruzada. En cuanto a la asistencia al recinto deportivo del Estadio Enrique Torres Belón, la cantidad es considerable, ¿no? Y la gente sigue llegando, que me parece que va de alguna manera a llenar las dos tribunas, en este caso de Occidente y Oriente. Los asistentes vienen haciendo ya su voz de aliento para los distintos jugadores del Alfonso Ugarte que vienen desarrollando el trabajo competitivo que ya regresó. Si bien es cierto Alfonso Ugarte a los camerinos, esperemos esta tarde una victoria del Alfonso Ugarte. Al igual, en la ciudad de Juliaca también se va a desarrollar un importante partido entre el Crédito San Román, que va a estar midiendo fuerzas con el nacional representante de la región de Arequipa. El resultado para ambos fue adverso, para Alfonso Ugarte dos en contra y para el Crédito San Román tres a uno. Los resultados se deben de conseguir en cancha y de localidad, haciendo respetar. Esperamos que esta tarde los distintos integrantes de la franja cruzada, como el Crédito San Román, les muestren ese coraje, ese juego que se les ha visto en esta presente temporada de la Copa Perú 2019. Y esperemos que los dos clasifiquen a la siguiente fase en la cual se van a tener que encontrar. Correcto. Aquí, señoras y señores, ya estamos en las redes sociales también para compartir con ustedes toda esta jornada que vamos a tener en el día de hoy. Gracias, como siempre, dando nuestra cordial bienvenida también a Radio Excelente en la provincia de Collao y Lave. Se va a comerciantes, se va a comerciantes, se va a comerciantes. Vamos a ver si ahora sí Miguel Ángel Calcina está en comunicación ya con nosotros. Si fuera así, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Miguel, Miguel, vamos a ver si estamos en contacto con ustedes ya para continuar, para continuar con este trabajo. Miguel, si fuera así, adelante usted. Correcto. En cualquier instante vamos a estar con esa comunicación. Ya salió el CEPREUNA ciclo semestral, inscripción desde el 21 al 25 de octubre. Rezan a los 28 y 29 de octubre, inicio de clases lunes 28 de octubre. Realizar su preinscripción en la página web del CEPREUNA. Presente un nuevo plan curricular, orientación vocacional y un nuevo modelo de examen de admisión de destrezas cognitivas. En el CEPREUNA, informes en el Girón 235 de la Ciudad de Puno. CEPREUNA ciclo semestral. El restaurante de mi cantoría... El exquisito y suculento, caldo de cartán, bebidas frías, ni calientes. Los atiende Girón Salaberry, 522 espaldas del municipio de Juliaca, atiende todo tipo de compromisos. Delivery 950, 88, 77, 21, restaurante y picantería La Mundial. Colegio Particular School Internacional Innova, te brinda una educación integral, innovadora y de calidad sólida. Formación en valores, promoviendo el aprendizaje continuo y la excelencia en los niveles inicial, primaria y secundaria. Girón a Zángaro, 365 a dos cuadras de Plaza Bea, en Juliaca. Colegio Particular Internacional Innova vive la mejor experiencia educativa. CEPREUNA fresquecito, recién nacido, recién salido del mar a su mesa, conservas de pescado, Zoymar. Prueben sus diferentes presentaciones. Filete de atún en aceite vegetal, filete de caballo en aceite vegetal, sardinas en salsa de tomate, graté de sardinas en agua y sal. Graté de caballo en agua y sal, compra en su tienda favorita, tienda Zoymar en Juliaca. Girón, Raúl Porras, número 925, pedidos al por mayor al 051, 33, 16, 87 o 951, 68, 96, 89. Conserva Zoymar, 100%, producto peruano, colegio líder, apertura de inscripciones y matrícula. Más bien, para el año 2020, colegio líder, el mejor colegio medallero de la ciudad de Juliaca. Estamos en los instantes previos, señoras y señores, en esta jornada que vamos a tener aquí, por supuesto, a través de esta señal de los 850 de la amplitud modulada y también a través de nuestra señal en el FEMPACE de Pachamama Deportes. Los invitamos a compartir nuestra transmisión, señoras y señores. Cebichería Sabores de Raimi, ven y disfruten nuestras grandes proporciones de gusto de nuestra variedad de platos hechos a base de pescado, de mal y la rica comida criolla hecha por manos norteñas. Reservas al 975, 99, 83, 80. Te esperamos, Cebichería Sabores de Raimi. Girón, al equipa 956, al costado del Metropolitano. De lunes a viernes, disfruta el mejor menú ejecutivo a tan solo 7 nuevos soles. La cooperativa de ahorro y crédito Red Rural Cojata, nacimos para ayunarnos. Ofrecemos ahorros y créditos a tasas preferenciales para pequeñas y medianas empresas Red Rural Cojata, contribuyendo con el desarrollo de las sociedades oficinas en Huancané, Cojata, Juliaca y Huayra Panta. La cooperativa de ahorro y crédito Red Rural Cojata, que identificó con el deporte de nuestra región puneña. Instantes previos, señoras y señores, el público continúa ingresando al estadio monumental Enrique Torres Belón. De a poco se van copando las tribunas. 15 nuevos soles, el precio de las localidades. Miguel Ángel Calcina, si estamos con ustedes, adelante Miguel. No, 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 no tenemos ese contacto, vamos a ver. Continuamos aquí, señoras y señores, a través de las redes sociales, para dar la bienvenida también a nuestros compañeros de labores, Darío Juan Aquini, que está con nosotros. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Sí, contento de estar nuevamente acá en Pachamama Deportes, apurado a la carrera, que no me gana entrar la barra, porque está entrando ya la barra Huartina. Y de todas maneras, sí va a complicar ahí la entrada. Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue por redes sociales, también en la amplitud modulada. Un nuevo partido de nuestro querido Alfonso Ugarte, ¿no? Donde tenemos que llevarnos el resultado, ya que venimos de una pérdida, un 2-0. En todo caso, me parece que deberían de aprovechar la altura. El hecho de que jueguen a muchos metros sobre el nivel del mar, Jesús. Muy bienvenidos a todos, muy contentos de estar en Pachamama Deportes. También tenemos a Néstor, a Néstor que nos está acompañando. Correcto, señoras y señores. Atención, gracias. El vecino Brasas Pollerías, ven a disfrutar del mejor sabor de pollo salbaza, pollo bróster, super combo, caldo, segayín y mucho más. Ubicándose en la avenida el sol, 524 frente al estadio Enrique Torres Melone. Ven con toda la familia a un local amplio y cómodo. Como el vecino Brasas Pollerías, Chumagua, viste a los mejores equipos del sur del país. Haz como los mejores, utiliza la mejor ropa deportiva de la región, Chumagua. Uniformes deportivos de la mejor calidad, pedidos a 9, 83, 41, 45, 85, Chumagua Sportwear. Comprometidos con tu éxito, comprometidos con Puno, comprometidos contigo. Grupo Orienta, pre-consultoría empresarial, ahorros, depósitos, plazos fijos, créditos, asesoría legal, tributaria, contable. Grupo Orienta los atiende en el Girón Puno, 107 con Girón Tacna, segundo piso en el Girón Laicacota, 188 frente al mercado Laicacota. Somos Pachamama Deportes, aquí en vivo desde el Monumental de Piedras del Estadio Enrique Tarragón. Restaurándote, si quieres disfrutar de un riquísimo fricassé, timbo, saxta de gallina, chicharrón, caldo de cordero, picante paseño, gaseosa y una riquísima cerveza. Restaurándote desde el lugar, atención, de lunes a domingo y feriados en el Girón Tacna, 560, en esta ciudad de Puno. Ya salió el CEPRE 1, ciclo semestral, inscripciones del 21 al 25 de octubre. Rezagados 28 y 29 de octubre, inicio de clases lunes 28 de octubre. Realizar su preinscripción en la página web del CEPRE 1. Ofrecemos un nuevo plan curricular, orientación vocacional y un nuevo modelo de examen de admisión de destrezas cognitivas de eco. Informes en el Girón Agora 235 de la ciudad de Puno. Restaurante y picantería La Mundial. Sabore los riquísimos platos al estilo boliviano, fricassé, timbo, chicharrón, chairito, caldo de cordero, caldo de gallina, trucha, pejerrey, lechón y mucho más. Por las tardes, el picante boliviano, los fines de semana, el exquisito y suculento caldo de cardán. Bebidas frías y calientes, Girón Salaberry, 522, espaldas del municipio de Juliaca. Atiende todo tipo de compromisos. Delivery, 950887721. Restaurante y picantería La Mundial. Un saludo allá en, precisamente, estaremos en Iquitos. Un saludo para el restaurante cevichería El Chez Mate. Te espera con los riquísimos ceviches, jaleas, parihuelas y buffet marino. Girón Bermúdez, 1212 Iquitos, Mainas, Loreto, Perú. Refresca tu vida con agua San Martín, el agua de la Amazonía. Saludo para la gente allá en Iquitos. Gracias a Eclipse Estudio Producciones Profesionales en Audio y Video de todo tipo de eventos celular. Es 950708073, 998678179. Saludo para toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Entonces, vamos a compartir en instantes ya también nuestra transmisión para que todos ustedes puedan estar ya pegados también, unidos a nuestra transmisión a través de las redes sociales. Les reitero, para llevarles todo, toda la información a través de nuestro fanpage de Pachamama Deportes. Así que los invitamos a compartir una vez más la transmisión que tenemos para esta jornada del día de hoy en este escenario deportivo. Así que bienvenidos, ¿no? Todos a compartir esta transmisión. La alineación se la vamos a dar en algunos instantes nada más. En algunos instantes nada más. Les vamos a compartir toda la información, toda la información de las, precisamente de los equipos, ¿no? Que ya están por ingresar en algunos instantes al terreno de juego. Y, bueno, en la M también estamos ya con los 850 de la amplitud volada. En la web en www.pachamama.org. Para llevarles la información a todos ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, Miguel Ángel. Atentos, señoras y señores. Atentos, señoras y señores, porque van a ingresar ya los protagonistas. Van a ingresar los hombres que van a estar precisamente, ¿no? Para ahí, para precisamente saltar al terreno de juego y poder sacar adelante el resultado. Ugarte forma, atención, con Gilman Alemán en el pórtico, chompa número 21. Sector defensivo con Carlos Huaraca, chompa número 14. Denis Cisneros, chompa número 4. Atención, está Marcelo Zamora, camiseta número 27. Y David González, chompa número 25. Los cuatro hombres en el fondo. En el sector medular, Edsel Quiroz con la 10. Rafael Montes con la 23. Garper Lández con la 26. Luis Castro con la 8. Adelante, Joel Pau Carcón, la chompa número 19. Y Manuel Olaya con la camiseta número 18. Esos son los 11 hombres que saldrán al terreno de juego. Los... Estos hechos a base del mercado de mar y la rica comida criolla, hecha por manos norteñas. Reservas al 975-998-8380. Te esperamos. Cebichería Sabores del Raimi. Girón Arequipa 956. Al costado del Metropolitano. De lunes a viernes disfruta del mejor menú ejecutivo. A tan solo 7 soles. Cooperativa de Ahorro y Crédito, Re Rural Cojata. Nacimos para ayudarnos. Ofrecemos ahorros y créditos a tasas preferenciales para pequeñas y medianas empresas. Re Rural Cojata, contribuyendo con el desarrollo de la sociedad. Oficina C, Guancané, Cojata, Juliaca y Guaira Pata. Cooperativa de Ahorro y Crédito, Re Rural Cojata. Identificado con el deporte de nuestra región puneña. El vecino Brasas Pollerías. Ven a disfrutar del mejor sabor de pollos a la brasa. Pollos, brúster, supercombo, escalos de gallina y mucho más. Ubícanos en la avenida El Sol número 524. Frente al estadio Enrique Torres Belón. Ven con toda la familia un local amplio y cómodo como el vecino Brasas Pollerías. Chumaua viste a los mejores equipos del sur del país. Haz como los mejores. Utiliza la mejor ropa deportiva de la región. Chumaua uniformes deportivos de la mejor calidad. Pedido sal. 9-83-41-45-85. Chumaua Sportwear. Comprometidos con tu éxito. Comprometidos con Puno. Comprometidos contigo. Grupo Orienta Perú. Consultaría empresarial. Ahorros, depósitos a plazo fijo. Créditos en asesoría legal, tributaria y contable. Grupo Orienta los atiende en el Girón Puno 107 con Girón Tacna, segundo piso. Y en el Girón Laicacota 188 frente al mercado Laicacota. Restaurando un teo. Si quieres disfrutar de un riquísimo fricassé, timpo, sacta de gallina, chicharrón, caldo de cordero, picante paseño, gaseosa y una riquísima cerveza. Restaurando un teo es el lugar. Atención de lunes a domingo y feriados en el Girón Tacna 560 en esta ciudad de Puno. Corporación Atlantis, la tienda que vista a los mejores deportistas del sur del Perú. Con bustos, camisetas, trusas y otros implementos deportivos. Importamos suministros para sublimación, tintas y papeles para impresoras. El éxito está en la renovación. Haga sus pedidos en el Girón Piero la 1224 en Juliaca. O al 990-355550, Corporación Atlantis. Crespo Motors, venta de repuestos originales de Toritos Vallachal por mayor y menor. Distribuidor garantizado por Cruzland Repuestos. Además, brindamos servicio técnico garantizado. Estamos ubicados en el Girón Miraflores número 712, Urbanización Villahermosa del Misti. A una cuadra del Terminal Terrestre de Juliaca. Teléfono 051-359200. Celular 993-640896. Crespo Motors, calidad y garantía. Grifo San Juan, oferta gas licuado de petróleo Solgast a 35 soles. Ogas 34 soles. Naturgas 32 soles. En sus estaciones de Juliaca, Calapuja y Azángaro. Grifo San Juan. Perfecto. Ingresa Ugarte. Ingresa, señoras y señores. Comerciantes. Ingresa, comerciantes. Vamos a ver. Aquí, para que pueda ya, para que pueda, señoras y señores, iniciarse el partido en instantes. Alfonso Ugarte de Puno. Comerciantes de Iquitos. Es el duelo que vamos a tener en instantes. Nada más. El equipo de la visita está con Andrey Vázquez en el pórtico. Chomba número 30. Sector defensivo con Ronald Ríos. Chomba número 2. Jack Alvan. Chomba número 18. Kevin Valderrama. Kevin Valderrama. Vamos a ver. Camiseta número 3. Camiseta número 3. Está también Magno Gómez. Chomba número 20. La única modificación. La única modificación. Está con Junior Moreira. Chomba número 15. En el sector medular. Con Cristian Pérez. Chomba número 5. Ronald Guimaraes. El hombre más peligroso de este equipo. Camiseta número 10. Y Ríder Guevara. Camiseta número 19. Franklin Panduro. Chomba número 27. Y Gino Cenepo. Cenepo más bien. Camiseta número 11. Son los 11 hombres del equipo visitante. Ahí está Ugarte saludando al público de Oriente. La gente enferborizada aquí en el estadio. Se siente la emoción de este trascendental encuentro. Que significa el esfuerzo que se va a tener que dar. Y desplegar en el terreno de juego de este equipo de Alfonso Ugarte. Para buscar la clasificación hacia la siguiente fase. Sabemos que Podemos. Este equipo ha ido creciendo. Ha ido de menos a más. Y se ha visto esto en el partido anterior. Que se ha jugado contra el San Cristóbal. Cricor San Cristóbal de Moquegua. Ahí hay muchos argumentos para poder enfrentar ese partido. Y esperemos que sea el marcador. Que finalmente dé el pase a la siguiente fase. Al club deportivo Alfonso Ugarte de Puno. Similar situación también tiene que ocurrir en la ciudad de Juliaca. Cuando el técnico San Román enfrente al nacional representante de la región de Arequipa. El lindo marco además del clima que se presenta para esta tarde. Los dirigidos en este caso por el profesor Suárez. Se ven un poco bastante emocionados. Y están también prestos para regalarnos un bonito espectáculo. Y esperemos que sea con el resultado a favor. El cual nos brinde la siguiente oportunidad para así acercarnos al objetivo que tienen todos los equipos. Finalmente que participan en la copa. Pero la alineación del Alfonso Ugarte lleva ese clásico 4-5-1. En lo que dejan en la parte del ataque a Olaya como único atacante. Con la posibilidad de que por extremo, un poco retrasado, pueda incursionar Paukar. O pueda tener oportunidades para llegar al gol. Uno de los referentes y que no ha estado también en el partido anterior es Fernández. Que va a estar desde el arranque. Un juego que de alguna manera articula con los distintos bloques que tiene este Alfonso Ugarte. Y que de esta forma podamos ver la clasificación del equipo localista. El equipo de comerciantes, si bien es cierto, viene con dos goles a favor. Hay factores que van a de alguna manera también tener que ver con el resultado. Uno de ellos es el factor del clima. Si bien es cierto, está en la tarde calurosa. De momento baja la temperatura y el público va llegando. Este es un factor que podría afectar muchísimo. Las líneas o las tres líneas importantes que tiene Alfonso Ugarte tienen que estar bastante cercanas dentro de lo que tendría que ser. Jugar en bloque, no a la desesperación. Esperar a que el otro equipo de alguna manera, como lo decimos en el argot deportivo, que se ahogue. Porque de alguna forma siempre la altura. Jugar a una altitud de 100 metros sobre el nivel del mar y a 3.800 sobre el nivel del mar tiene muchísima diferencia. Hay factores que el profesor Suárez debe considerar, no a la desesperación. Tiene que ir al tema de buscar que los jugadores también dentro del terreno de juego lleven consigo la responsabilidad de conseguir este resultado y que pueda dar la tranquilidad a este lindo marco de espectadores que están en el Estadio Enrique Torres Belón. Hay emoción, hay bastante emoción para este compromiso, compromiso importantísimo que se juega entre Alfonso Ugarte y comerciantes de Iquitos. Un viaje bastante largo, prácticamente de extremo a extremo. Quienes tenido que realizar este equipo verde, que en esta ocasión está de color verde, short, blanco y medias verdes con blancas. Este es el Alfonso Ugarte, el clásico uniforme, blanco y rojo, con la franja, el short rojo y las medias blancas. Inicia el partido. Señoras y señores, se ha iniciado el partido. Se viene, atención, el representativo de la franja, cruzando la pelota por el sector derecho. Ahí se va mostrando, atención, Guaraqui, embolsando la pelota sobre el campo contrario. Cuidado, que va a venir, atención, esta redonda, sin complicaciones, André Vázquez. Primero instantes de este encuentro deportivo aquí en el Monumental Estadio Enrique Torres Belón. En cualquier instante vamos a recibir la información con Miguel Ángel desde Juliaca también. Sobre el inicio del match, ambos equipos puneños se juegan las clasificaciones. Estamos, señoras y señores, para nuestros amigos de Radio Excelente, para Ixanga Deportiva también allá en Iquitos. Aquí vendrá la atención para recoger la ronda Dennis Cisneros. La pelota para la ubicación de Zamora. Retrociende el globo más atrás para el guardameta Alemán. Ahí la tiene Alemán. Va a intentar la salida nuevamente con Zamora. Va a huerte, atención, que se pone a atacar hasta con tres hombres en posición de ataque. Allá van moviéndose para buscar atención. Zapatazo mal efectuado del servicio de Montes. Recoge la pelota, atención, cuidado, que venía por ese sector Pérez. Retrocede el globo e intenta Magno López. Magno López que la tiene. Allá van a marcarlo de cerca, señoras y señores. Elena Fernández recupera la pelota. Atención, balón fuera del terreno de juego. El servicio lateral de policía, el representativo al conjunto de comerciantes. Fútbol Club Grifo San Juan. Oferta gas licuado de petróleo. Solgas 35 o gas 34 soles. Maturgas 32 soles en sus estaciones. De Juliaca, Calapuja y Azángaro. Grifo San Juan. Hoy con las imágenes en estos instantes, ¿no? De nuestro compañero Dalío Guanacuni. Con Néstor Quistela Cruz también en los comentarios. Estamos aquí desde el Monumental de Piedra. Servicio lateral para el conjunto de la Franja Cruzana. Aquí se va a hacer efectivo del servicio. Ya la pelota la tiene, Cisneros. Primeros instantes, primer minuto con 40 ya. Vendrá para la salida Zamora. Pelota por la banda para que la tenga. Atención, González. Inmediatamente rotando la pelota con Carlos Fernández. Este para que venga Castro por el sector izquierdo. Corto del servicio. Pero va a llegar Pau Caraí. Interceptan la redonda. Le echaron nomás. Fuera del terreno de juego. Es servicio, servicio, servicio. Que le favorece el representativo Artino. Se cobró rápidamente. La tiene, atención. Retrocediendo el globo Zamora. Los 11 hombres del equipo de la visita. En su propio terreno de juego. Vendrá Denis Cisneros. La pelota por la banda. La tiene, atención, Huaraca. Huaraca por el sector derecho. Se muestra, Huaraca. Pelota en profundidad. Va a ganar ahí Olaya. Pico demasiado de esa redonda. La pelota se irá a perder fuera del terreno de juego. Tiro de esquina para el equipo de la franja. Jackmil distribuciones. Producto para la industria alimentaria. Insumos, instrumentos de laboratorio. Tratamiento de agua. Envases cartables, plásticos y embalajes. Proyecto de servicios. En la ciudad de Juliaca. Girón, Enrique. Cáceres, número 140. Galerías, Palacio de la Moda. Barrio, Tupajamaru. Teléfono 051-3243-18. En Milave, Girón, Puno. 209. Jackmil distribuciones. Aquí vendrá para el servicio. Atención de tiro de esquina. Aquí la policía del representativo de las blancas cruzadas. Se arman las parejas. Se arman problemas con atos ahí en el sector defensivo. En el área. El árbitro dice que está muy atento a la jugada. Se va a ahogarte con 3, 4, 5 hombres para buscar el cabezazo. Dos para el rebote. Vendrano va a ahogarte. Atención. Para el servicio. Viene la pelota para elevación. Vallada de cabezazo en defensa de Valderrama. El rebote lo va a recoger Paukar. La tiene Paukar. Atención. Ahí está Paukar. Va a intentar la indudar. Prefiere tocarla con Castro. Para levantar el centro del despeje. Ahí está Montella. Mete sobre área. Contrario al despeje. Una vez más. El rebote lo va a recoger. Atención ya. Cuidado. Guanaca. Recoge la pelota. Una vez más el representativo de la franja cruzada. Aquí se viene. Qué bonita jugada. El servicio de Fernández en el área. Viene cabezazo. Pero estaba adelantado. Dio la primera clarinada de alerta a ahogarte. Qué bien lo de Carl Fernández. Se sacó un hombre y sacó el centro. Mala definición. Sí. Ya dijimos esta cualidad que tiene Carl Fernández. Uno de los que se resalta dentro de este equipo del Alfonso Ugarte. Con la experiencia que tiene obviamente. Sin embargo en esta oportunidad tras el centro. Lo encontró Aulaya en posición adelantada. Aquí viene inmediatamente atención. La pelota para elevación. El golpe de cabeza. Allá vamos a buscar la salida nuevamente. Reventa. Tío de la franja cruzada. Sin embargo comerciantes quiere. A medias ya sobre el campo guardino. Hay que tener cuidado con esos dos, tres en el sector medular. Bastante habilidosos. Y ahora quiere la salida. Quedó corto el servicio para Olaia para recuperarla. La tiene por la banda. El Cerquiroz. Allá viene Quiroz. Atención. Se viene el 10 del conjunto de la franca. Cayó. Cuidado. Cuidado con esa jugada. Espalda. Sí señor de Valderrama. El 3 que reclama. Tiro libre para el Ugarte. Señora. Sí señores. Eclipse Estudio. Producción profesional en audio y video de todo tipo de eventos y comunicación. Al celular 950-7080-73 y 998-67-8179. Sigue Ugarte. Estructuras metálicas del acero de José. Fabricamos puertas, metal, madera, barajen, levadizas, enrollables, techos, policarbonato, soldadura especializada. En MIG trabajos en plasma. Ubícanos en el Girón primero de mayo a un costado del terminal terrestre 642 o al celular 951-59-99-36. Nuestra calidad es la diferencia. Aquí se va a coronar el servicio. Atención. Somos Pachamame. Porte. Cinco primeros minutos. Cinco primeros minutos de este encuentro deportivo. Vendrá, atención, dos hombres en la barrera. Mayr Fernández para levantar el globo. Va a jugarte sobre el campo contrario. Vamos a ver. Puede ser de manera directa también. Ahí está Fernández. Se dio el orden. Atención a la pelota directa. ¡Ah! Se animó de manera directa. Pelota totalmente desviada. A los cinco minutos. Primera clarinada de alerta. Somos Pachamama Deporte. Restaurante, cevichería, el chef de mate. Te espera con los riquísimos ceviches, jaleas, parihuelas y bufet marino. Girón, Bermúdez, 1212. Y Miquitos, Mainas. En la ciudad de Loreto. Refresca tu vida con agua San Martín. El agua de la Amazonía. La pelota viene sobre el ubicación de Cisneros para el lugar de para buscar la salida. La pelota. Muy largo el servicio. Lateral que lo fue a decir al conjunto de la visita que corre por el momento. Ronald Ríos. Ahí está el dos para hacer efectivo el servicio. La pelota la intercepta. Y Montes. Ahora Castro. Castro. Dos hombres lo rodean. Pelota para Castro Hernández. Recupera sin embargo el equipo de la visita. Allí se viene el 10. Atención. Guimalaes está adelantado. Guimalaes es peligrosísimo. Y Panduro está atento ahí al 27. Sí. Tiene hombres de bastante velocidad en la zona medular. Posición en la que guarda. Un poco que está descuidado. ¿No? Castro Hernández no tiene el soporte necesario. La contención que debería tener para de esta forma bloquear la jugada que pueda crear ese equipo visitante. Atención señoras y señores. Seis minutos. Cero por cero el marcador. Casi siete ya. Vendrá atención el servicio a la pelota para la ubicación de Fernández que mete. El rebote le va a quedar. Atención. La pelota que viene de un sector a otro. La redonda se va a ir a perder fuera del terreno de juego. Ya salió el CEPRE1 a ciclo semestral. Inscripciones del 21 al 25 de octubre. Rezagados 28 y 29 de octubre. Inicio de clases lunes 28 de octubre. Realiza tu preinscripción en la página web del CEPRE1. Ofrecemos un nuevo plan curricular, orientación vocacional y un nuevo modelo de examen de admisión de estrellas cognitivas. Y informes en el CEPRE1 a 25 en la ciudad de Pueblo. Aquí la redonda se va a perder fuera del terreno de juego. Somos Pachamame Pertes. Atención. Desde el momento de pie del CEPRE1. Sigue ingresando la gente. Sigue ingresando. Contrío Guanacuña en las imágenes el día de hoy. Aquí vendrá atención para recoger la redonda para tener la ubarte. Había de asfalta. Sí, señor. Es infracciones, servicio de tiro libre. Que le favorece al representativo de la franja. Gracias al restaurante de Montego del Girón. Está ganando los 560. Restaurante de Tondeo. Aquí vendrá para el servicio. Atención. Dos hombres en la barrera humana. Se va acomodando. Una vez más, Cisneros. La pelota se va por encima del argueno. Pero anuncia peligro el equipo de la franja. Esta va a ser una de las oportunidades o las vías para poder conseguir el primer tante. En esta oportunidad, Cisneros no le pudo controlar. Le pegó fuerte la pelota. Salió desviada por encima del pórtico. Garte, de alguna forma, está adelantando sus líneas. Y esto podría, de alguna manera, tener cierta repercusión en lo que está haciendo el equipo de la franja cruzada. Correcto, señoras y señores. Estamos aquí nuevamente de retorno para continuar con esta transmisión. Vendrá inmediatamente el representativo. Ahí va el equipo de la franja cruzada del servicio. En la redonda para que la tenga. Atención y cuidado. Gabi González la tocó para que venga Pauker. Va Pauker. Acompaña Castro. Se viene un guarde a la carrera por el sector izquierdo. Atención, Pauker. Puede aplicar la individualidad. Prefiere tocarla con Castro. Vale, va a andar el centro. Castro gana un tiro de esquina. Nada más para el equipo huertino. Restaurante y picante. La putea al sabor en riquísimos. Platos del estilo boliviano. Frincaset, timbo, chicharrón, chairito, caldo de cordero, caldo de gallina, trucha, perre, lechón y mucho más. Por las tardes el picante boliviano. Los fines de semana el exilio y suculento. Caldo de cardán. Bebidas frías y calientes. Cirón Salaverri número 522. A espaldas de la Municipalidad de Juliaca. Atiende todo tipo de compromisos. Delibre 950-8871-21. Aquí se va a venir la atención. Ahí habla el árbitro con el capitán del equipo de la visita. Se va a venir la atención con todo el huerta. Viene la pelota por elevación. Cuidado del servicio. El servicio. La pelota y el área. No pasa el peligro. La tiene nuevamente. Atención, el representativo de la franca. La van a tocar. Puede levantar el centro. Atención, Fernández. Ahí está Fernández. Dos hombres lo marcan. Sigue Fernández. Va a hacer salida desde el fondo que le favorece. Al conjunto de comerciantes. Cero por cero en el marcador. Vamos inmediatamente. Vamos inmediatamente. Atención con Miguel Ángel Calcina. Allá en Juliaca. Sobre los 10 minutos. Miguel. Adelante usted en Juliaca. Vamos Miguel. Volvemos Miguel. Bueno, vamos a tratar de recuperar ese contacto con Miguel Ángel Calcina. Ahora Denis Cisneros para buscar la salida. La pelota para Paucar en el sector medular del terror de juego. Paucar. Ahora Castro. La pelota más atrás para que la tenga. Atención, señoras y señores. El equipo Gartino que va tocando, rotando la pelota con Rafael Montes. Más atrás con Zamora. Zamora para buscarla, para pedirla. Nadie que se muestra. Ahora va a caer Fernández. Pero lo marcan de cerca. El balón que viene sobre el campo Gartino. No solamente la redonda la va a recoger. Ahora sí, Zamora. Ahí está Zamora. La va a tocar con Alemán. No hay complicaciones. Aunque cuidado que se acercan dos hombres. Cuidado. Falta. Sí, señor. Es falta. Sí, señor. Es infracción. Es servicio. Pero no te puedes confiar hacer este tipo de jugadas, Néstor, ¿no? Sí, Jesús. Hemos observado en fechas anteriores en las que Alemán tiene este tipo de jugadas. Tiene un poco de dificultad para el tema de jugar la pelota, ¿no? Debemos, de alguna manera, eso tiene que corregirse y no complicarlo. Si es que eso es una de las falencias que podría tener el equipo de la Junta. Sin embargo, se denota que hay la mejor predisposición del equipo para poder sacar adelante el resultado que de alguna forma mantenga la actividad. Ya debería de llegar el primer tanto. En la oportunidad que estuvo, el tiro de esquina anterior que tuvo, pensó que en este caso Cisneros debió de pegarle ya en primera. Debió de pegarle al cortico, no hacer el pase dentro del área porque estaba solo. Y después, de manera efectuosa, en este caso, Cisneros, con la camiseta número 14, no le pudo pegar. Pero no está soltando rápido la pelota, está haciendo una de más. Esta debería, de alguna manera, soltar rápido la pelota para que de alguna forma se busque la sorpresa. Correcto, señores y señores. Ahí está inmediatamente para buscar la salida ya. Viene el globo, la tiene inmediatamente David González, el zurdo, va el zurdo, ensaya de Chalaca. Recoge ahora el conjunto de comerciantes. Las pelotas sobre la ubicación de Panduro. Retrocede el globo, está el Quimalá, es el 10. Las va rotando para que aparezca solo Pérez. Las pelotas virilas del 5, para quien felizmente la mandó a cualquier sitio. Guaraca, recta esa redonda, ya la tiene Guaraca, somos Pachamana Deportes. Vendrá para el servicio, atención, no va a venir para el pelotazo, no. Se demora, el público pide que apuren. Ahora Rafael Montes, círculo central del terreno de juego. Se lo procede el marcador, como se equivocó Montes y ahora las contra. Guimarães a las carreras, Guimarães acompaña a Panduro, muy largo el servicio para Panduro. ¡Lo mataron a Panduro! Colegio Particular Eschule International Innova, te brinda una educación integral innovadora de calidad. Sólida formación en valores, promoviendo el aprendizaje continuo y la excelencia. En los niveles de, inicial, primera y secundaria, Gerón Azangaro, número 365, dos cuadras de la Plaza de Juliaca. Colegio Particular Eschule International Innova, vive la mejor experiencia educativa. Fresquesito recién salido del mar a su mesa, conservas de pescado Sódimar, prueben sus diferentes presentaciones. Filete de atún en aceite vegetal, filete de caballo en aceite vegetal, sardinas en salsa de tomate, graté de sardinas en aguizal, graté de caballo en aguizal. Compren su tienda favorita, tienda Sódimar en Juliaca. Girón Raúl Porres, número 925, pedió sal por mayor al 051331687 o 951689689. Conserva Sódimar 100% en producto peruano. Aquí, señoras y señores, vendrá inmediatamente, atención, Dennis Isneros, pelotazo por el vacío, largo servicio, sobre el campamento contrario. Cuidado que viene, atención, ¿qué cobró el asistente? La pelota se fue ya del terreno de juego. Eso es lo que está indicando y será servicio o finalmente falta, ¿no? Falta es lo que está indicando, 13, 14 minutos, mano, finalmente. 14 minutos de este periodo de juego, vendrá inmediatamente, atención, el conjunto de comerciantes para hacer efectivo el servicio. Va a venir, atención, comerciantes, se va a ir sobre el campo contrario. Atención, señoras y señores, estamos en vivo en directo desde el convental de Piedra, viene esa pelota por el vacío, despeje ahí. La redonda va a quedar para que la tenga Castro. Va a ir Castro, atención, la va a dominar Castro, la tiene Castro, ahí está Castro. El 8 del conjunto de la franca, frente al sector, atención, de Occidente, ahora Cicneros, saludos para Iquitos, nos dicen, ¿eh? Acá viene el servicio largo, pelotazo, atención, largo servicio, atención, para el que arranque Pauker, Pauker, que va a venir, atención. La va a tocar con Jorge Fernández, pero viene a levantar el centro, muy pasada, el centro le pasó, le va a quedar, atención, le va a pegar. Increíble lo que hace Quiroz, increíble lo que hace Quiroz. Tenías para pararte, podías acomodarte, pero en fin, me pegó de cualquier forma, somos Pachamama Deporte. Colegio Líder, apertura, inscripciones y matrículas para el año 2020. Colegio Líder, el mejor colegio medallero de la ciudad de Juliaca. Cevichería Sabores del Raimi, ven y disfruta de nuestras grandes promociones, degusten nuestra variedad de platos hechos a base de pescado de mar, y la rica comida criolla hecha por mano norteña. Reservas al 975-998380. Te esperamos, Cevichería Sabores del Raimi, girón al equipo 956. Al costado del Metropolitano, de lunes a viernes, disfruta del mejor menú ejecutivo, a tan solo 7 soles. Aquí se viene la atención, 15 minutos ya, vamos a ver si estamos con Miguel Ángel Calcina. Si fuera así, Miguel, adelante usted. Bueno, vamos a ver, no tenemos el contacto con Miguel Ángel, hace el momento vamos a retornar en algunos instantes. Aquí vendrá inmediatamente, atención, para buscar la salida nuevamente, el representativo de L Comerciante. Pelota sobre el sector medular del terreno de juego. Va en la redunda, atención, cuidado, se va, le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar. ¡Gal! Pelota que se va de apenas desviada, somos Pachamama Deportes. Cooperativa de ahorro y crédito, Rerural Cojata, nacimos para ayudarnos. Ofrecemos ahorros y créditos a tasas preferenciales para pequeñas y medianas empresas. Rerural Cojata, contribuyendo con el desarrollo de la sociedad. Oficina C, Huancané, Cojata, Juliaca y Guaira Pata. Cooperativa de ahorro y crédito, Rerural Cojata. Identificado con el reporte de nuestra región puneña, el vecino Brasas Pollerías. Ven a disfrutar del mejor sabor de pollos a la brasa, pollos bruster, super combos, caldo de gallina y mucho más. Ubíquenos en la avenida del sol número 524 frente al estadio. El vecino Brasas Pollerías. Aquí se viene, atención, la representación, aquí se viene, atención, el representativo. ¡Cuidado! Vamos, Johner, concéntrese ahí en la imagen. Vamos a ver, señoras y señores, la pelota se va a perder fuera del terreno de juego. Saldrá desde el fondo, el representativo, atención, el elenco de comerciantes sobre los 17 minutos, sobre los 17 minutos de este primer periodo de juego, 0 por 0 de marcador. El vecino Brasas Pollerías. Ven a disfrutar del mejor sabor de pollos a la brasa, pollos bruster, super combos, caldo de gallina y mucho más. Ubíquenos en la avenida del sol número 524 frente al estadio en Riqua Torres Belón. Ven con toda la familia, un local amplio y cómodo. El representativo de comerciantes la tiene inmediatamente, atención, cuidado, ahí está, Ríos, Ríos la tiene, allá viene la pelota, más bien, era, finalmente, Guimaraes. Cuidado, Cisneros, que se quedaba en despeje, atención, esa redonda, se va a ir a perder fuera del terreno de juego. El servicio de saque, meta que le favorece a la representación del comerciantes del conjunto de Ugarte, más bien. Comprometidos con tu éxito, comprometidos con Puno, comprometidos contigo. Seguimos aquí, señoras y señores. Seguimos aquí, señoras y señores. En cuanto a un subarte que se articulaba a las jugadas. Ha perdido un poco el orden debido a que ha tomado posesión de alguna forma también ese equipo visitante en la zona medular. Montes, de momento, solo por... Tanto Ríos como Alcácero están un poco pegados a las líneas y esto debería un poco más acertarse para poder cerrar los espacios que tiene este equipo visitante. Correcto, señoras y señores, vendrá inmediatamente, atención, cero por cero el marcador. Aquí estamos desde el escenario deportivo, desde el escenario monumental de Enrique Torferón. Aquí la tiene, cuidado, había falta, el árbitro está indicando que la falta le favorece al equipo visitante. Señoras y señores, en los primeros 20 minutos, 20 minutos, Juliaca, vamos a ver si estamos con Miguel Ángel Calcina. Miguel, ¿cómo estás? Bueno, vendrá inmediatamente, atención, la pelota para la elevación, largo servicio sobre el campo contrario, el golpe de cabeza, el rebote le va a quedar, atención ahí, a Rafael Montes. Estamos ya sobre los 20 minutos, 20 minutos, bien desatazo, atención, la pelota para la elevación, va a ir a despejar, apura, Rona Ríos, pelota afuera. Del terreno de juego, es servicio que le favorece al elenco del Alfonso Urarte. Corporación Atlantis, la intenta que invita a los mejores deportistas en el Perú, con buzos, cruza, ciertos suplementos deportivos, importamos un líquido para la sustitución, distintas y papeles para impresoras. La hiciste está en la renovación, paguen sus pedidos en el Girón Piero, la 1224, Juliaca, o al 990355550. Corporación Atlantis, inmediatamente la tiende, atención. Gracias. Se cayó en el error, tanto el equipo local como el equipo de policía. Aquí, señoras y señores, cuidado, el zapatazo, la torre de la área. La tocó finalmente el hombre, atención, el representativo del conjunto de comerciantes. Y va a ser servicio de tiro de esquina para el equipo de la franja cruzada. Con John de Rimache, estamos, atención. Con las imágenes para este encuentro deportivo, vendrá, vendrá el servicio, atención. Allá viene la pelota, pero siempre llega el primero, el arquero, con golpe de puño, el rebote lo va a recoger. Ahí está, atención, Paukara, Paukara, para dominarla, Paukara, para tenerla. Vendrá Paukara. Ahí está, Paukara, atención, se demora demasiado, Paukara. Intenta, vendidor, ¿qué hizo, Paukara? Le regaló la pelota y partió, 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 habilitado, partió. Cuidado, que se viene el comerciante con la contra, atacan dos, defiende uno, nada más. Uy, 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 uy. De la que nos salvamos, ¿eh? De la que nos salvamos, Néstor, porque este era el gol del equipo de la visita, ¿eh? No, con esto ya un poco se ve ya más complicada la situación. La seguidilla de errores es lo que te estoy mencionando, ¿no? Y como dicen en la Argentina, para qué te traje y la suerte que se puso ahí cuando se tropieza el delantero del equipo de comerciantes de la región de Loreto. ...para nuestros... ...que se pueda dar en contra de nosotros... ...de momento... ...es cierto que se necesita, pero tampoco puede caer en la desesperación y caer en errores que, como lo que hemos visto, podamos estar con el marcador en contra. Aquí, señoras y señores, atención, vamos a ver, aquí está, para hacer efectivo el servicio que le favorece al conjunto, atención al representativo de comerciantes, ahí está Panduro, el 27, como lucha y gana Panduro, sin embargo, la pelota se le va fuera del terreno de juego, cero por cero el marcador, la redonda la tiene, atención, inmediatamente, para buscar la salida Zamora, el globo la tiene, inmediatamente, atención, allá va la redonda para movilizarla, con Esquiroz, vamos, se viene el representativo de la planca, no hay nadie que lo acompañe, se cierra, viene el equipo, el representativo, el conjunto de comerciantes, la gente pide... ...en el sector... ...el pelotazo por la banda, allá viene el servicio, no, había manos, sí señores, infracciones, el servicio de tiro libre que le favorece al representativo, atención, al elenco, al conjunto de la planca cruzada, Alfonso Ugarte quiere, señoras y señores, quiere tenerla, quiere, atención, quiere conseguir el primero, van a venir para el cabezazo todo Ugarte, es sobre campo contrario, atención, dos hombres en la barrera humana, va a pegarle esa redonda, vamos a ver, ¿quién va a ser? Ahora va a ser Castro el que le va a pegar, sí, han cambiado, Carl Fernández se va a ir para el rebote, vendrá inmediatamente, atención, ahí hay dos, tres, cuatro, cinco, seis, para buscar el cabezazo, viene Ugarte, atención, viene la pelota, sobre el punto de penal, cabezazo... La redonda desviada se va a perder fuera del terreno de juego, el servicio de saque de meta que le favorece al representativo, al conjunto, al elenco de comerciantes sobre los 25 minutos, Miguel Ángel Calcina, vamos con usted hasta la ciudad de Juliaca, lo escucho. Bueno, no tenemos ese retorno con Miguel, en cualquier instante vamos a tener... Acá vendrá inmediatamente, atención, cuidado, pierna, uy... Levantó la pierna, Néstor, y en el rostro le impactó, ¿no? Sí, pero dentro de la jugada, no hay una mala intención, sino es una situación de disfrutar el balón, de poder ganar esta misma, para poder de alguna manera generar las acciones a favor de Caín. Y ahora vendrá inmediatamente, atención, ya el representativo Gartino por la banda, por el sector derecho, como lucha, como gana Paukar, va a ingresar al área contraria, va a sacar el centro a la pelota, nuevamente rebote Paukar en el área, va a llegar, atención, le va a pegar... Muy corto el servicio de Paukar, no se encuentra en su mejor momento, Paukar, vamos a ver si despierta, si reacciona, vendrá inmediatamente, atención, el zapatazo, la pelota por elevación, va a ir a disputar esa redonda, la bajó para que llegue Quirós, levantando el globo, va a ir a disputar, atención, Paukar, que la tiene, vendrá inmediatamente, la pelota fuera del terreno de juego, es servicio, es servicio que le favorece al conjunto, es servicio que le favorece al conjunto del representativo de comerciantes. Ya salió el CEPRE UNA, ciclo semestral, ingresión desde el 21 al 25 de octubre, rezagados 28 y 29 de octubre, inicio de clases 28 de octubre, realizar su preinscripción en la página web del CEPRE UNA, ofrecemos nuevo plan curricural, orientación vocacional y un nuevo modelo de examen de admisión de restresas cognitivas de ECO, informes en el Girón Acora 235 de la ciudad de Puno. Bueno, y aquí, vamos a ver, la redonda se ha ido fuera del terreno de juego, salida ya, ¿qué pasó? Está en movimiento la redonda, es lo que va a indicar, el árbitro asistente, sí, le dice nuevamente que la pelota está en movimiento, pero qué manera, ahí bueno, complicarse, ¿no? Pero ya va a salir nuevamente Alemán, ahí está, en 26 minutos, casi 27, la más clara la ha tenido el equipo de la visita. Y ahora, sí, y ahora vendrá, atención, cuidado, se complica ahí en el sector medular, molesto, es el profesor, es ahí en su área técnica, viene inmediatamente, atención, Huaraca, la tocó para que venga ese Quiroz, acompaña por ese sector, Pauca, la pelota para este hombre, retrocedo, para que la tenga Castro, va a acompañar Montes, viene el servicio, qué pelota que metieron, despejó ahí Alvane, nuevamente la pelota sobre el campo, que viene el conjunto de comerciantes, se va a ir, atención, Franklin Panduro, el 27, ahí está Panduro, acompañando, atención, tocando la redonda, ahí con el jugador Ríos, Ríos, falta, infracción, servicio de tiro libre. Restaurón y pecantería, la mundial, saborelos, riquisitos, platos, al estilo boliviano, fricassé, timpo, chicharrón, chairito, caldo de cordero, caldo de gallina, trucha, pejerrey, lechón y mucho más. Por las tardes, el picante boliviano, los fines de semana, el exquisito y suculento, caldo de cardán, bebidas frías y calientes, Girón Salaberry, 522, a espaldas del municipio de Juliaca. Atiende todo tipo de compromisos, delivery, 950-8877-21. Restaurón y pecantería, la mundial. Aquí, señoras y señores, vendrá inmediatamente para hacer efectivo el servicio de tiro libre, tiro libre que le favorece al representativo, al conjunto de comerciantes sobre Campo Gardino. Cuidado, atención con este servicio, para que pueda ingresar. Ahí han ido 3-4 para buscar el cabezazo. Atención, dos hombres en la barrera humana. Se va a venir, atención, se va a venir para el servicio. Ya se dio el orden, atención, cuidado, la pelota para la elevación, el centro pasado de cabezazo. Nadie que llegaba, pelota fuera del terreno de juego. Colegio Particular Chul Internacional Innova, te brinda una educación integral, innovadora y de calidad. Sólida información en valores, promoviendo el aprendizaje continuo y la excelencia. En los niveles de inicial, primaria y secundaria, Girón Azangaro, número 365, a dos cuadras de Plaza Bea de Juliaca. Colegio Particular Chul Internacional Innova, vive la mejor experiencia educativa. Aquí se viene inmediatamente, atención, González para la elevación del centro, viene del centro, no, de manera directa. El arquero, esa pelota, era un abierto, un tanto abierta, bombeada para que lleguen, porque llegamos a Olaya, por ese sector. Sin embargo, la tiene ahí André Vázquez, para buscar la salida, 28 minutos, casi 29 ya, pelota para la elevación. Va a ir Zamora, se lo lleva a donde encuentro, Pandulo le dejó todo el hombro, en el pecho y cuidado. Y ahora va a ir Zamora, atención, para ser efectivo del servicio, la pierden y Cisneros, allá la tiene Cisneros. Vendrá inmediatamente, atención, para el servicio. Vamos a ver si ya recuperamos el contacto con Miguel Ángel Calcina. Aquí se viene la atención en Juliaca, está jugando el representativo del conjunto del Credicom. La pelota fuera del terreno de juego, desordenado, Ugarte, desconcentrado por momentos. Sí, se va un poquito más asentando en el terreno de juego. El equipo de comerciantes, mientras que Ugarte, empieza a jugar con la desesperación. Constantemente se están cometiendo estos errores y esos pasos largos, sin ninguna precisión. Y eso es lo que se tiene que buscar, si es que esto se va a tener que, de alguna forma, emplear para poder buscar el resultado a favor. Aquí, señoras y señores, vendrá inmediatamente, atención, la tocaba ahí en profundidad Ronald Guimarães. Alemán es el que la tiene, la pierde Cisneros. Ahí va a ver Cisneros, atención, para buscar la salida. Somos Pachamama Deportes. Ahora vendrá inmediatamente el pelotazo sobre la ubicación. Ahí había falta, el árbitro dice que no recoge la pelota. Sale el representativo de la visita. Se tropieza, se cae la pelota fuera del terreno de juego. Lateral para el equipo de la franja, se cobró inmediatamente, atención, cuando el árbitro está indicando que se debe reanudar nuevamente. Ahora sí, viene Rafael Montes, va Montes, la pelota sobre el campo, contrario. Gano bien Olaia, Olaia se desmarcó, va a venir para el centro, bien, espera. Hay manos, sí señor, pero el árbitro dice que no. Ahí va dominando el afecho, finalmente, al parecer, saldrá desde el fondo. Atención, ¿dónde está jugando ahí, no? Para tocarla, para buscar la salida. La redonda va a venir sobre la ubicación. Vamos, Jugarte, se viene acá, acompaña Fernández. Ahí viene el servicio, solo, 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 está habilitado, le va a pegar, le va a pegar el disparo. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí estaba solo, apareció, Laia. Qué servicio que metieron para habilitar, para tocarla, señoras y señores. Me parece que pudo acomodarse un poquito más Néstor, ¿no? No salió como quería el disparo final. Mire, mira Jesús, planteamos dos cosas. La situación, cae el error, el mismo juez de la tribuna oriente, que Olaya estaba en posición adelantada, pero Olaya tiene que aprovechar, tiene que aprovechar para poder definir esto. Tenía para poder hacer el pase, sin embargo, quiso definir solo. Y esto no me parece correcto, ¿no? El equipo debe empezar primero a buscar el resultado que favorezca para ellos y no estar cayendo en individualidades. Se ve en el terreno de juego que algunos jugadores están ya con la desesperación. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en 100 minutos. Aquí, señoras y señores, viene la redonda, se va a perder fuera del terreno de juego. El que ingresó es Ronald Condori, con la chompa número 5. ¿Quién se fue, Néstor? Rafael Montes, ¿no? El 5. Allá viene, vamos a ver, aquí viene, atención para el despeje, la redonda para elevación, sector medular del terreno de juego, hay falta, sí, señor. Se lo llevaron de encuentro. Somos Pachamama Deportes. Presquecito recién salido del mar a su mesa, conservas de pescado Sodimar. Prueben sus diferentes presentaciones, filete de atún en aceite vegetal, filetes de caballo en aceite vegetal, sardinas en salsa de tomate, graté de sardinas en aguizal, graté de caballo en aguizal. Compren su tienda favorita, tienda Sodimar en Juliaca, Girón, Raúl Porras, número 925. Pedidos al por mayor al 051-33-687 o 951-689-689. Conserva Sodimar 100% producto peruano. Aquí, señoras y señores, sobre el minuto, 32. Miguel Ángel Calcina, adelante usted, Miguel. Miguel, lo estamos escuchando, vamos a ver si usted está atento. Adelante, Miguel Núñez. Miguel Ángel Calcina en Juliaca. No tenemos ese contacto, ¿eh? Vendrá inmediatamente, atención, cuidado. Va a tocar la redonda, ahí está, va la pelota, sobre la ubicación, ahí está de Zamora, saldrá Denny Cisneros, 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 para pegar la redonda, para tenerla ahí. El jugador Ronald Condori va sobre el campo contrario, ya a ahogarte. En el sector, ahí están perdiendo muchas pelotas, ¿no? Y ahora se muestra Ronald Condori ahí como el ancla. Ahí está Ronald Condori, se va Ronald Condori, atención, sobre el campo contrario. La tocó para González, el 25 se viene, ahí está González. El surdo que viene, toquela con Castro, lo mataron a Castro ya. Es tan sencillo el fútbol, tocar, devolver, pedirla, y se complica demasiado, hubarte mucha ansiedad, ¿eh? Colegio Líder, apertura inscripciones y matrículas para el año 2020. Colegio Líder, el mejor colegio medallero de la ciudad de Juliaca. Aquí, señoras y señores, para la pelota, para la elevación. Viene Ugarte para recuperar Ronald Condori, toque la Ronald en primera. Ahí viene el globo sobre el sector medular, ya viene, atención, cuidado, Edsel Quirós. Por la banda viene Huaraca, ataca y ataca Ugarte, pero no tiene la claridad necesaria. Tiene que retroceder el globo para la ubicación de Dey Cisneros. Nuevamente la pelota para la ubicación de Zamora. Zamora que va, atención, la pide Castro. La pelota para González, Ronald Condori está cerca, prefieren tocarla nuevamente con Zamora. Puede rotarla, puede cambiarla, ahí está solo Ronald Condori. Ahora sí, el zapatazo, hablen ahí. Ahora Carl Fernández, Fernández sale de un adversario, la va a proteger Fernández. Busca con quién jugar, nadie que se le muestra. Va a intentar Fernández irse, toca por la banda para Huaraca. Allá viene Huaraca, atención, vendrá el servicio. La tiene inmediatamente Ronald Condori, Ronald Condori. Está Ronald Condori, atención, va el servicio en profundidad. La tiene Zamora, Zamora, atención para pegarle Olaya. Olaya, le pegue de media distancia, la pelota a las manos del arquero. Cevichería Sabores del Raimi, ven y disfruta de nuestras grandes promociones. Degusta de nuestra variedad de platos hechos a base de pescado de mar y la rica comida criolla. Hecha por manos norteñas. Reservas al 975-9983-80. Te esperamos, Cevichería Sabores del Raimi. Giron, Arequipa 956. Atención, Moisés, en Juliaca. Vuelvan a cortar esa llamada y llamen nuevamente al número de la radio, al número fijo, por favor. Vamos a ver si es que Miguel, ahí hay que ponerse un poquito más, ¿no? Vamos a ver, compañeros, a comunicarse con la radio de manera directa. Viene, atención, aquí viene inmediatamente. La redonda la va dominando, el conjunto de la franja cruzada en estos instantes. El público quiere más, el servicio. El jugador Paukar la tiene, va Paukar, Paukar a la carrera. La tocó y en la pelota en el área, ahora está adelantado. Estaba regresando, no hay nada, absolutamente nada que discutir. Ha reordenado el planteamiento el proje, ¿no? De alguna forma, sin embargo, necesita repoblar ese mediocampo. Si Paukar va a retroceder, tiene que apoyar de alguna forma Fernández. Fernández está sumando al ataque y está dejando solo, en este caso, a Ronald Condori, que en ocasión anterior, en el reemplazo que fue a Rafael Montes, también se encontraba solo. Mencionaba Jesús que hay tres hombres ahí en la línea medular del equipo contrario, que de alguna forma son habilidosos. Y es eso, pues, lo que está generando los ataques del equipo contrario. Y ahora se viene en lugar de atención. Va inmediatamente, la va dominando. Cuidado, aquí Luis Castro, ya había falta de infracción, servicio de tiro libre. Cooperativa de ahorro y crédito, Rerural Cojata. Nacimos para ayudarnos, ofrecemos ahorros y créditos a tasas preferenciales, para pequeñas y medianas empresas. Rerural Cojata, contribuyendo con el desarrollo de la sociedad. Oficina C en Huancané, Cojata, Juliaki, Guayra, Pata. Cooperativa de ahorro y crédito, Rerural Cojata. Identificado con el deporte de nuestra región puneña. Aquí, señoras y señores, se va a hacer efectivo el servicio de tiro libre contra el tiempo, ¿no? 36 minutos. Hay que recordar que allá, también, en Iquitos terminó 0 a 0. Y en el segundo tiempo llegaron los goles. Aquí vamos a ver tarde, sol radiante, a diferencia de ayer, ¿no? Que estaba con lluvia, frío. Y ahora viene Ríos, atención, el 2 para levantar el centro. Lo que bien cortó esa redonda, la pelota se va a perder fuera del terreno de juego. Servicio de tiro de esquina, que lo favorece al equipo visitante. El vecino Brasas Pollerías, ven a disfrutar del mejor sabor de pollos a la brasa. Pollos, bróster, super combos, caldo de gallina y mucho más. Ubícanos en la avenida El Sol, número 524, frente al estadio Enrique Torres Belón. Ven con toda la familia, un local amplio y cómodo como el vecino Brasas Pollerías. Servicio de tiro libre, tiro de esquina, viene la pelota muy fuerte ese servicio. La pelota muy pasada, va a ir pauca, la proteger, la pauca al cuidado. Lo jalaban, es servicio de tiro libre, que le favorece al representativo de la franca. Cruzada, que quiere salir. Hay dos en ataque, dos defensas nada más. Es cuestión de lanzarla, ¿no? Con un poquito de precisión. Y eso hace bien Cisneros. Va Olaya a disputar esa redonda. Desde el fondo saldaba el derrama, el golpe de cabeza. La pelota por la banda para que busque la salida Gómez. Ahora nuevamente la tienen ahí, en el sector medular. Pérez es el que se viene. Dos hombres del lugar, te lo van a marcar. Tiene que retroceder esa pelota para que la tenga. Atención, Moreira, el 15, la tocó por la banda nomás. Y salió muy bien Ronald Ríos ahí. Viene la pelota sobre el campo que viene el conjunto Gartino. Pelotazo para que arranque para ese sector lleno Cenepo. Cenepo la tiene para levantar el globo Cenepo. Ahí está Cenepo, lo van a marcar de cerca. Atención, un hombre que lo conoce muy bien. Zamora, el que va a la marca. Ronald Condori recuperó la ronda allá, pero había falta de infracción. Servicio de tiro libre y lo van a pintar de amarillo. Lo pintaron de amarillo. No pude seguir la jugada, no vi la acción, Néstor. Zamora va con fuerza. Ya una vez que estaba perdido, no pudo de alguna manera. Va a complicar ese tipo de jugadas. El lugar te tiene que replantear. El profesor tiene que de alguna forma ordenar a su equipo. Cuando el equipo contrario recupera la pelota, hay dos hombres en medio de siete queriendo tratar de recuperar. Y un equipo totalmente separado, disociado, no va a poder lograr eso. Tenemos que sumar un poco más. Y el bloque tiene que andar en las distancias necesarias para que puedan cortar las jugadas. Aquí se va a venir para el servicio. Atención, dos hombres en la barrera humana. Aquí se viene Ugarte para levantar el centro de comerciantes. Más bien, muy pasado. Pelota afuera, imágenes que hablan. Saldrá desde el fondo Ugarte. Y bueno, aquí se viene, atención, el conjunto de comerciantes que ha tomado arrestos en estos instantes. 39 minutos. Miguel Ángel Calcina, si estamos, adelante usted, Miguel. Bueno, aquí continúa el partido. Va saliendo, atención, tocando la redonda Zamora, la pie de Cisneros. Va ahí por la banda, va a ir Huaraca. Se muestra, atención, la pie de Carl Fernández. Ahí está cerca, señoras y señores, el que la tiene es Joel Paucar. Retrocede para Cisneros. Se come la gente, las uñas aquí en la tribuna. La molestia por el momento. Vamos, Ugarte. Aquí se viene el representativo de la Blanca Cruzada. Intenta la salida, sin embargo, ya el representativo de comerciantes largo del servicio. Cuidado que arranca, arranca, arranca. Siguiendo Cenepo. Cenepo a la carrera, al borde del área. Ahí va Zamora para marcarlo. Va a llegar Ronald Condori. Esa pelota queda dividida. Ahí va bien a la ganar de Quiroz. Ahora Ronald Condori. La va a tocar rápidamente con Castro. El 8 la tiene Castro. La pie de González. La pie de Pauca. La pie de Olalla. Ahí está, atención, para tocar. Sin embargo, con Carl Fernández. Fernández, Fernández a la carrera. Fernández, le jaban la pierna fuerte. Sí, señores, infracción. Servicio de tiro libre. Comprometidos con tu éxito. Comprometidos con Puno. Comprometidos contigo. Grupo Orienta Perú, consultoría empresarial. Ahorros, depósitos a plazo fijo. Créditos en asesoría legal, tributaria y contable. Grupo Orienta los atiende en el Girón Puno 107 con Girón Tacna, segundo piso. Y en el Girón Laicacota 188 frente al mercado Laicacota. La tiene Ugarte 0 por 0 el marcador aquí en el estadio. Monumental Enrique Torres Belón. Ahí está, atención, para buscar la salida ya, para tenerla sobre el campo contrario. Cuidado, va Ronald Condoni. Allá viene el servicio, atención, en profundidad. El golpe de cabeza queda picando esa redonda. Tiene que apurar Guimaraes para echarla fuera del terreno de juego. Servicio de tiro de esquina. Comprometidos con tu éxito. Comprometidos con Puno. Comprometidos contigo. Grupo Orienta Perú, consultoría empresarial. Ahorros, depósitos a plazo fijo. Créditos en asesoría legal, tributaria y contable. Grupo Orienta los atiende en el Girón Puno 107 con Girón Tacna, segundo piso. En el Girón Laicacota 188 frente al mercado Laicacota. Restaurando un teo si quieres disfrutar de un riquísimo frijacé, timpo, saxta de gallina, chicharrón, caldo de cordero, pingante paseño, gaseosa y una riquísima cerveza. Restaurando un teo ese lugar. Atención, de lunes a domingo y feriados en el Girón Tacna 560 en esta ciudad de Puno. Como se demora, ¿no? Ahí, en el inicio, va a venir la atención inmediatamente para el servicio de tiro de esquina. Joel Paukar, 2, 3, 4, 5, el Huarte, 6 van a hacer ahora. Viene el centro, el centro, el centro, el centro, el cabezazo. Gol, 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 gol. 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 Martín. El gol, el gol, el gol, el gol, 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 gol. Gol. Puneño. Gol. 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 boy. Gol. 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 Guardiñ... Gol. my. tôi. ret Néstor Quispe de la Cruz, ¿verdad Néstor? Esperamos un clima que nos afectó de esta forma, pero bueno, se vino el gol de La Tranquilidad, por lo menos para este primer tiempo. Ya estamos ya a minutos, nomás de que concluya Olalla y decíamos, tras errores, se vino el gol del Alfonso Ugarte. Lo dejaron solo, solo, para que pueda conectar de cabeza y consiga el primer tanto. Una de las posibilidades que tiene es justamente este jugador al cual hay que buscarlo constantemente, pero no más errores. Y ahora se vino Ugarte, atención, Olalla, Olalla, al borde del área, Olalla, bien, Olalla, ya la va a tocar más atrás, le va a pegar Ronald Condor y el rebote. Más el tiro de esquina, otro tiro de esquina, aquí puede cerrar el marcador Ugarte, puede conseguir, está desesperado el técnico de Comerciantes afuera. En Mayado está ahí, no para dar algunas indicaciones, pero Ugarte quiere el segundo, 44 minutos, atención, aquí puede conseguir la clasificación Ugarte, pero faltan 45 a 1, 3, 4, 5, 6 para el cabezazo. Se van los grandazos, se viene Ugarte, somos Pachamama Deportes, aquí va a venir atención para el centro, va a venir atención para el centro, Oscar Fernández, para levantar el globo, el globo, el globo, el globo, la pelota para la elevación, va a llegar el cabezazo. ¡Oh! Había falta, infracción salía desde el fondo para el Comerciante. Ya salió el CEPRE 1 a siglo semestral, inscripciones del 21 al 25 de octubre, rezagados 28 y 29 de octubre, inicio de clases lunes 28 de octubre, realizar su preinscripción en la página web del CEPRE 1, ofrecemos nueve plan curricural, orientación vocacional en un nuevo modelo de examen de admisión de destrezas cognitivas DECO, informes en el Girón Acora 235 de la ciudad de Puno. Aquí viene, atención, cuánto se va a adicionar, vamos a ver ahí la paleta del cuarto, la pelota por lo más alto del estadio, se va a perder fuera del terreno de juego, servicio lateral, 1 por 0 es el marcador, con gol de Olacha, al minuto 42 está ganando el representativo de la Franca Cruzana, será el servicio, atención, desde el sector de Oriente, ahí está, se va a mover la redonda, se va a mover la pelotita, ya la tiene, atención, comerciantes, comerciantes, va, atención, falta, no, el árbitro simplemente dice lateral y favor del conjunto guardino, ahora van a tratar de ganar tiempo, van a tratar de hacer tiempo la gente del equipo visitante, sin embargo ya la tiene Ronald Condori, la tocó nomás, atención, sale Guaracá por la banda, va a ahogar de atención, la redonda sobre la ubicación de Olaya, la tocó sobre campo, contrario, sale bien, sin embargo, el representativo de comerciantes, Valderrama, la tocaron ahí, ganó bien Carfarlandes, la redonda se le quedó, y ahora Cenepo que está ahí en el sector medular, Cenepo el atacante en el sector medular, este que la tiene, es Ronald Guimarães, quedó en el piso, ya había espalda, y es infracción, y es servicio de tiro libre. Restaurante y picante, niada mundial, saborea los riquísimos platos al estilo boliviano, fricassé, timbo, chucharrón, chairito, caldo de cordero, caldo de gallina, trucha, pejerrey, lechón y mucho más, y por las tardes el picante boliviano, y los fines de semana el exquisito y suculento caldo de cardán, bebidas frías y calientes, Girón Salaberry 522, espaldas del municipio de Juliaca, atiende todo tipo de compromisos, delivery, 950887721, restaurante y picanteería, la mundial. Ha concluido señoras y señores, estos primeros 45 minutos, aquí en el estadio Montmendal Enrique Torres Belón, está ganando el representativo Gartino, el público que despierta, el público que apoya, el público que quiere precisamente brindarle respaldo al representativo de la Franca, los jugadores están ganando 1 a 0, y vamos a ver cómo van a retornar luego de la pausa, ¿no? Luego de los 15, la gente de comerciantes, algunos los veo ya ahogados, ¿eh? Algunos los veo ahí cansados, pero vamos a ver estos 15 minutos, ¿no? Cómo reacciona en camarín, cómo se replantea ahogarte, y hizo un cambio, una modificación con las imágenes de John Erlimachi, con el trabajo de Darío Manacuni en la voz comercial, con Néstor Quispe de la Cruz, Jesús López, estamos aquí desde el Monumental de Piedra. Colegio Particular de Chul Internacional Innova, te brinda una educación integral, innovadora de calidad, sólida formación en valores, promoviendo el aprendizaje continuo y la excelencia en los niveles de inicial, primaria y secundaria. Girón a Zángaro, número 365, a dos cuadras de la Plaza Bea de Juliaca, Colegio Particular de Chul Internacional Innova, vive la mejor experiencia educativa. Fresquecito recién salido del mar a su mesa, conservas de pescado Sodimar, prueben sus diferentes presentaciones. Filete de atún en aceite vegetal, filete de caballo en aceite vegetal, sardinas en salsa de tomate, graté de sardinas en agua y sal, graté de caballo en agua y sal. Compren su tienda favorita, tienda Sodimar, en Juliaca, Girón Raúl Porras, número 925, pedido sal por mayor al 051-331687 o 951-689-689, conservas Sodimar, 100% producto peruano. Colegio Líder, apertura inscripciones y matrículas para el año 2020, Colegio Líder, el mejor colegio medallero de la ciudad de Juliaca. Corporación Atlantis, la tienda que vista a los mejores deportistas del sur del Perú, con buzos, camisetas, trusas y otros implementos deportivos. Importamos suministros para sublimación, tintas y papeles para impresoras. El éxito está en la renovación. Haga sus pedidos en el Girón Pierola 1224 en Juliaca o al 990-35-5550. Corporación Atlantis, restaurante cevichería El Chef Mate, te espera con los riquísimos ceviches, jaleas, parihuelas y bufet marino. Girón Bermúdez 1212, Iquitos Mainas, Loreto Perú. Refresca tu vida con Agua San Martín, el agua de la Amazonía. Vamos a irnos a la pausa señores, vamos a ordenarnos y luego vamos a retornar también con Juliaca. La pausa en Estudios Centrales, retornamos en redes sociales también. ¡Gracias!